¡Uma, uma, 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 uma! Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta Como yo lo bailo, sé que lo disfrutas Solo es una noche, no te me confundas Quítame la ropa, déjame desnuda Oye papi, ¿qué? 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 Déjame desnuda Nene, déjame desnuda Nene, déjame desnuda Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta Como yo lo bailo, sé que lo disfrutas Solo es una noche, no te me confundas Quítame la ropa, déjame desnuda Oye papi, ¿qué? 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 Déjame desnuda Nene, déjame desnuda Nene, déjame desnuda La bella cara Pues quién más La única reina Joseph DJ, el dueño del sistema